Edgar Robinson del grupo Paraguay Eventos. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hablo encantado de estar en tu programa. La verdad, saludos a Gladys también. Dos de las mentes jóvenes del periodismo privilegiadas y realmente contentos de estar con ustedes. Te agradezco mucho Edgar. Hoy viene Edgar porque se llama, su empresa se llama Paraguay Eventos. Estamos hablando acá porque nos conocimos hace 25 años, pero su empresa hace 28. Se llama Paraguay Eventos y justamente vamos a hablar de uno de los eventos que está organizando y que nada más y nada menos tiene que ver con un rubro que mueve muchísimo la economía. El rubro de la construcción. Y me van a decir de qué se trata. Se presenta, en realidad mañana se hace el evento en el que se entrega la distinción al top de marcas de la construcción. Contame Edgar. Ciertamente, como dijiste Pablo, tiene 22 años el evento. Nos sentimos un poco viejos porque al recordar cómo se inició era apenas una noche de distinciones a profesionales. Sí. Nos damos cuenta con el correr de los años y el pedido de los propios profesionales que faltaba indicadores que nos digan cómo está el mercado a nivel de consumo de marcas. Tenemos indicadores sobre productos de consumo masivo, pero no específicos del sector de la construcción. Muchas veces lo que queremos saber es qué marca de pintura la gente prefiere, qué marca de iluminación, qué marca de impermeabilizantes. Y ante eso fue que anexamos a esta noche de premiación de profesionales un top de marcas. Sí. Lo que persigue fundamentalmente es dar indicadores a través de una encuesta que realizamos con una consultora independiente como es Metro Market, que sobre una muestra de 480 personas, estamos hablando de un área geográfica de Asunción, Gran Asunción, Itapú, Alto Paraná, hace encuestas específicas sobre 32 categorías y tenemos la posibilidad de saber cuáles son las más preferidas en el sector de la construcción. Bueno, estoy asombrado, acá estoy leyendo 157 marcas Pugnan, todas vinculadas al sector de la construcción. ¿Sabes por qué te digo, Edgar? Porque uno dice, constructora, no deben haber tantas. Entre consorciadas y empresas que por sí solas tienen la capacidad de una construcción, no creo que deben haber tantas o hay esa cantidad. ¿Sabes qué nos pasó? Un dato curioso. Hasta el año pasado se premiaba empresa constructora y de repente alguien del sector nos dice, Robinson, no puedes meter a todos en una misma bolsa. No puedes comparar una empresa constructora de inmuebles con una empresa constructora vial. Son dos cosas diferentes. Cada cual hace una tarea, una más visible que la otra. De hecho, están en cámaras diferentes. Cámara vial es una cosa. Y la capa de I es otra. Ahora, vas a coincidir conmigo. Tal vez vos cuando veas un edificio puedas decir, ah, mira, es González Acosta, está haciendo un lindo edificio. Pero la carretera no la sabes quién la hizo, no la ves. Y de repente hasta le bajamos la caña porque cuando atendemos lo bache preguntamos quién la hizo. Pero los viales están haciendo un papel importante dentro del sector de la construcción. Y por esa razón es que en este año nosotros decidimos meter dentro de las categorías a los desarrolladores inmobiliarios, por un lado, a las empresas constructoras de inmuebles, por otro lado, y a las empresas constructoras viales, por otro lado. Es decir, sabemos perfectamente que el TOC lo que persigue fundamentalmente es marcar tendencias, decirle a la gente cómo se está desarrollando el sector. No tenemos la varita mágica ni somos dueños de la verdad. Decimos siempre que el TOC se va perfeccionando cada año y este año no es la excepción. 32 categorías, algunas de ellas nuevas que por primera vez estamos dando a conocer resultados. Que inclusive, Pablo, cuando vos miras, una categoría, por ejemplo, tiene comportamientos diferentes por varias razones. Porque de repente, en esa categoría, si vos miras a una marca, pueda que en Asunción, Gran Asunción, tenga realmente un posicionamiento importante. Pero si vos amplías la muestra a Itapúa, a Alto Paraná, las tendencias cambian. Nos ha sucedido. ¿Por qué? Porque de repente, en el promedio, cuando haces país, efectivamente te vas a dar cuenta que hay marcas que están muy bien empoderadas en Asunción, en la capital, más no en el interior. Estoy impactado. Acá estoy viendo. Ya que mencionaste eso, saqué acá la lista que me pasaste. No voy a decir las ganadoras, pero ya tengo acá. Las tienes las nominadas, Pablo. Las nominadas. Y sé que de una de esas saldrá la ganadora, obvio. Pero sí, mirá, acá tenemos nominados profesionales y las que nominan público en general y no es lo mismo. Así mismo. Perfecto. Así mismo. A ver si me explico. Cuando el encuestador le preguntó a la gente del sector, ¿cuáles son las empresas que nominarías? Dice, esta empresa, esta otra y esta otra. Pero cuando se le preguntó al público en general, dio otras, o sea, tiene en su mente otras marcas. Permíteme, Pablo, te voy a poner un ejemplo específico. En aire acondicionado, el profesional opta por una marca determinada. El público general no. El público general mira otra cosa. ¿Por qué? Porque de repente ahí tiene cierta influencia de la publicidad. De la publicidad. El profesional no se deja llevar únicamente por la publicidad. O sea, hay otros valores de por medio que hacen que el profesional tienda a preferir una marca. Acá tenemos, empresas de software y tecnología para el sector de la construcción. Totalmente importante. Obviamente el público no va a saber qué decir en esto porque el público no tiene idea. Pero sí lo dice los... Y por lo tanto la encuesta está orientada al profesional. Impermeabilizantes. Acá sí, el público participó. Empresas constructoras de inmuebles. A mí me preguntaban, me viene ya mismo un nombre, una marca. Influenciado por la publicidad seguro, ¿verdad? Tal vez, así mismo. O porque cuando voy por ahí veo los carteles. Así mismo. Inotable aparece acá esa empresa en tus nominados. Es que... Y sí, y sí. Unas hacen tarea de marketing excepcional, otras son perfil bajo. Empresas constructoras viales. En cabeza... Inotables. Bueno, marca de pintura. Coincide el profesional con el público. Marca de pintura. Marca de conductores y cables eléctricos. No, hay mucho ahí. Pero hay una diferencia entre lo que el público elige y lo que elige el profesional del sector. Dice, empresas transformadores. No, hay mucho ahí para... Diferencia. Marca de termocalefones. Hay diferencia. Casa de climatización para obras. Eso solamente el profesional sabe, porque el que va y compra. Empresas de alquiler de andamios, el profesional. Piscinas. Coincide. Y el que yo pensaba que hubiese salido primero en la mente del público, no es primero. Permíteme contarte... Increíble es. Permíteme contarte una anécdota. Qué increíble. Nosotros le decimos siempre a la gente que mire, no solamente en el caso de los ganadores. Los que quedan en segundo lugar... Claro, por algo la gente se acuerda de ellos. Pero el segundo lugar, Pablo, tiene que tomar en consideración que el estudio le sirve para mirar precisamente al primero y qué tipo de estrategia emplea, si es que pretende llegar a ser primero. No es plaguearse porque dice, no gané, sino por el contrario. Mirar al primero y tratar de ver y analizar todo el contexto de lo que significa la campaña publicitaria, la campaña de marketing que realizó el primero para poder hacer el seguimiento. O sea que, mañana de noche... Sí, señora. Contale a la gente, ¿dónde es el evento? ¿A qué hora? Lo hacemos en Complejo Las Tacuaras. Las Tacuaras y en el hallazgo. Viernes 22, la edición 22, a las 20 horas. La gente nos pidió un poco modernizar, hacer tipo un modelo after off y no tan glamoroso como lo veníamos haciendo. Porque al final de cuentas, cuando juntas a toda esta gente que se reúne por primera vez en el año, juntos todos, hacen un excepcional networking que da la posibilidad de hacer un negocio de trabajo, además de premiación. Y además festejarlo juntos. Che, me enteré fulano que estás haciendo tal cosa. Hace rato quería hablar contigo, que suerte te encuentro acá y ahí sale un negocio a veces. Entonces, una cosa, dos, obviamente van a estar los empresarios del sector, pero también van a estar sus agencias de publicidad. ¿Verdad que es así? Sí, señor. Porque, ¿cuál es la importancia de esto? Para el empresario es una cosa, para el público es otra. Pero, ¿cuál es la importancia para el empresario? Acá dijiste una de ellas. A ver qué puedo mejorar para ser más visible. Pero, ¿esto también refleja el movimiento de la economía, Edgar? Fue un año duro. Y, sin embargo, me impresiona la cantidad de empresas trabajando. Pero, ¿recordarás? Mi querido Pablo, meses atrás, permíteme, nosotros desarrollamos la consultecnia. Sí. Y llegamos a tener 300 stands. Y estábamos hablando en esa época de esa celebración. Sí. Y la gente decía, pero no creo que haya gente para la feria. Y, sin embargo, hubo y más de lo esperado. En realidad, no vamos a pintar un mundo fantasioso. Es un año duro, coincidimos. Pero, es más, coincidirás también en señalar que en época de crisis son épocas de oportunidades. Y es donde la gente se despierta con el ingenio, la imaginación, para buscarle la vuelta. Tiene dos opciones. Época de crisis significa que desaparecen los mediocres. O época de crisis significa, simple y llanamente, que los verdaderos empresarios se consolidan. Entonces, en esta situación de crisis, nosotros miramos optimistamente cómo sucede esto. Porque, fíjate, vos ahí tienes empresas que, de repente, vos estás mirando tres por categoría. Yo te tengo que decir que, en realidad, son diez. La que la encuestadora nos facilita. Y, en el informe final, vos te vas a dar cuenta que hay un movimiento impresionante. Que, muchas veces, de repente, no se hace visible porque a veces dicen que la buena noticia no vende. Pero, lo cierto y lo concreto es que el sector está muy dinámico. Ciertas restricciones o ciertos obstáculos, Pablo, como en todos lados ocurre. Pero, el sector de la construcción, hoy, yo creo que no solamente constituye uno de los motores más importantes en la economía, sino, sobre todo, uno de los motores que, fundamentalmente, tiende a mostrar que se puede siempre y cuando quieras hacerlo. Estamos teniendo, fíjate vos, el tema de la construcción en carreteras. Hoy por hoy, en estos momentos, y no es ninguna propaganda al gobierno, es simplemente que tienes que mirar si querés mirar. Si vos salís y recorres, vas a encontrar rutas que se están haciendo. Pero eso ya era así desde el gobierno anterior, ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Verdad que empezaron a hacerse...? Totalmente de acuerdo. Pero son las cosas, Pablo, que nosotros estamos queriendo mostrarle a la gente. Es decir, hay dinamismo, hay empuje, hay trabajo. De hecho, estaríamos mucho más trancados si no se estuviesen haciendo esas rutas ahora. Ahora, no es ningún secreto de Estado. Vos sabés bien, por la experiencia que hemos visto en otros países, Chile, el propio caso de Perú, que los mayores motores que dinamizan la economía... La obra pública. Es la obra pública. Sí. Entonces, no entremos a... Pero en Asunción se ve mucha obra privada, edificios por todos lados. Y vos sabés que yo tengo mi opinión de que marcas están golpeando más en los edificios de departamentos o en la construcción de barrios cerrados porque me caen en Instagram. O sea, me caen así, me cae la sugerencia del departamento, compra tu departamento, estamos construyendo este departamento, este edificio. O sea, hay un esfuerzo también. Hay un esfuerzo, Pablo, y te habrás dado cuenta de la evolución, porque de repente alguien decía, estamos construyendo en zonas del nuevo centro financiero, el nuevo centro de la ciudad, hermosos edificios, pero mirando, mucha gente que estaba involucrada en el sector de la construcción comenzó a poner ejemplos diciendo, ojo, que no nos ocurra eso de la burbuja como en Barcelona ya ocurrió, de construir cosas que de repente no están satisfaciendo. No hay mercado. No hay mercado para ello. Y hoy, si miras, yo tengo que decirlo, perdóname, una de las premiadas en el rubro de empresas desarrolladoras inmobiliarias es gente que emigró de ese tipo de construcción y pasó a ocuparse en el tema de viviendas de clase media. Sí, clase media. ¿Por qué razón? Porque tampoco está descubriendo nada nuevo. Es simple mirar experiencias foráneas y decir... Y quién tiene la posibilidad de pagarte. ¿Quién la tiene? Entonces, a eso está apuntando. Edgar, mañana, 22 de noviembre, el complejo Las Tacuaras, ¿hora? 20 horas. 20 horas. La premiación, entonces, Paraguay Eventos organiza esta premiación que notable en mi cabeza es el top de marcas de la construcción. 157 marcas vinculadas. Antes de despedirnos, tenemos que ir a la pausa, Edgar. Te agradezco muchísimo. Además, fue una oportunidad de vernos después de tanto tiempo. Peruano, ¿verdad? Tengo una serie de crisis de identidad después de 28 años. Claro. Pero no se te quita el tono. Pero formamos una nueva nacionalidad. No se te quita el tono. No se te quita. Te veo y me acuerdo de Sandra Garcourt. Bueno. Yo no sabía que esta revista la haces vos. Sí, tiene 27 años en el mercado. En realidad, la empezó mi hermano, que fue el que nos trajo a Paraguay. Sí. Hace 12 años la compramos y está 27 años instalada en el mercado. Y nos posibilita mostrar a la gente que en el sector de la construcción está haciendo obras. Muy bien. Quería nomás mostrar para que, si quieren enterarse más sobre ofertas de este rubro, de la construcción, en esta revista que se llama Arquitectura, Ingeniería y Artes. Edgar, éxitos. Me congratulo contigo. Gracias. Me congratulo contigo, caballero. Y éxitos y muchos otros eventos hace Edgar. Así que nos visitará más a menudo, seguramente. Paraguay, eventos, se llama esa empresa. Mañana, mañana, a empresas vinculadas a la construcción. Construcción, el top. Eso que la gente tiene acá en su mente. La gente, el público en general, pero también los empresarios. Cómo catalogan a sus propios colegas, a las propias empresas con las que se vinculan. Esto va a mejorar para el año que viene. A ver quién hace mejor esfuerzo por tener mejor visibilidad, por dar una mejor oferta para el público. O sea, este evento no es un evento cualquiera. Es un evento que está vinculado a cómo se van a mover el año que viene estas empresas de este rubro tan importante. Pausa. Esta es la media mañana. Esto es ABC TV. Tenemos más para contarles.